Gracias. Después de realizar largas filas en los exteriores de uno de los centros de vacunación en el norte de Quito, mojados y con un familiar que los acompañaba, algunas personas de la tercera edad pudieron ingresar al centro para escampar y continuar a la espera de la vacuna que finalmente después de seis horas pudieron recibirla. Célica llegó desde Cuenca para obtener su segunda dosis. De las cuatro de la tarde, yo quería vacunar. Familiares de las personas vacunadas denuncian falta de información y de organización ya que aseguran que tuvieron que aguantar la lluvia sin tener respuesta. Incluso algunos esperaron horas y se retiraron del lugar sin la aplicación de la dosis. La espera que nadie nos decía nada, que se acabaron las vacunas y luego ya llegaron, pero nadie nos decía nada. Y después con esto de la lluvia, que todos estábamos afuera esperando, todos mojados ahí, y nadie dijo nada, que esperen o que no. Según las autoridades, lo que ocasionó este indignante episodio fue que personas que no tenían que vacunarse en ese centro acudieron de todas formas, inclusive desde otras provincias. El inconveniente fue el número de personas que estaban, que querían vacunarse sus segundas dosis. Entonces, como les decía, no les correspondía de pronto este lugar para la vacunación, pero se trasladaron desde otros cantones a este punto. Un total de 780 dosis debían ser aplicadas en el centro de vacunación del Colegio Benalcázar. Sin embargo, se aplicaron más de 1.500 vacunas por la presencia de ciudadanos que no debían aplicarse la vacuna en ese lugar. En Quito, Carla Cerón, 24 Horas.